Quiero tu cuerpo, pero no solo eso Tengo tu estilo en especientos complejos Quiero tu cuerpo, pero no solo eso Amo tu estilo en especientos complejos Donde tú lo veas, sexo, sexo Donde tú lo veas, sexo Sexo Tengo mi destino entre las manos Cuando estamos juntos en el parque Tengo mi destino entre las manos Cuando estamos juntos en el parque Donde tú lo veas, sexo, sexo 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 Donde tú lo veas, sexo, sexo, sexo Donde tú lo veas, sexo, sexo Donde tú lo veas, sexo, 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 sexo Donde tú lo veas, sexo Donde tú lo veas, sexo, sexo Donde tú lo veas, sexo Donde tú lo veas, sexo, sexo, sexo Donde tú lo veas, sexo, sexo Gracias.